¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Un lugar a tu medida, en plena naturaleza y a un paso del centro. Europea de Viviendas, la casa que siempre imaginaste. En Recursos Asistenciales Peña Rubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peña Rubia. Infórmate. La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Los días 2, 3, 4 y 5 de enero, 20% de descuento en juguetes con tu tarjeta de cliente. Hipermercado Leclerc, donde todo lo que necesitas para la magia de la Navidad te cuesta mucho menos. ¿Ya conoces zarpas? Nosotros ponemos en lugar agua caliente, champú y secador para que puedas lavar a tu mascota cómodamente. Además disponemos de tienda especializada en piensos, accesorios, juguetes, snacks y chuches. Ven a visitarnos y descubre la gran variedad de prendas para tu mascota de moda italiana. Colaboramos con Soria Adopción y Redención. Puedes traer los accesorios, mantas o piensos que tu mascota ya no utilice. Zarpas, el paraíso de los perros en carretera de Logroño número 19. Soria Adopción y Redención. Otro año más nos encontramos en Almazán para la celebración de su carrera de San Silvestre. Soria Adopción y Redención. Soria Adopción y Redención. Estamos con José Antonio, el alcalde de Almazán. Bueno, José Antonio, cuéntanos cuántas ediciones lleva esta carrera realizándose. Bueno, pues esto es una iniciativa que tomó una asociación de aquí de Almazán, la Asociación Los Escarchas. Y llevan 11 años haciendo esta carrera, este año con un poquito menos de participación, unos 80 participantes. Hemos llegado a años que hemos doblado esta cantidad. Este año nos coincide con la de Soria. Hay gente que también va a correr mañana la de Madrid, la del Río Izana. Y bueno, pues nos hemos quedado ahí en 80, pero sobre todo darle las gracias a la Asociación Los Escarchas que se lo curran, ¿no? Que hay que controlar, poner las vallas, poner las cintas y organizar todo esto. Y el vino español que van a dar después a todos los participantes. Y por lo tanto, pues darle las gracias a esta asociación. Luego también vamos a, en la entrega de premios, vamos a dar también los premios del concurso de postales, el concurso infantil de postales que también nos entregaremos esta mañana. Esta tarde hay otra asociación que hace una chocolatada, la asociación IPC, para todo el que se quiera acercar a la Plaza Mayor. Y terminaremos la tarde con el tradicional concierto de nuestra banda municipal de música, el concierto de Navidad. Así que hoy tenemos el día completito y casi ya despidiendo el año. Bueno, vemos que las asociaciones se vuelcan mucho por el pueblo. ¿Qué más hacen durante el año por Almazán? Bueno, pues yo creo que están todo el año haciendo cosas, ¿no? Hay otra asociación que hace una carrera monumental en verano. Participan muchísimo todas las asociaciones en fiestas. También estas Navidades son asociaciones las que se encargan de preparar todas las carrozas de la Cabalgata de los Reyes. Y sin la ayuda de las asociaciones, pues prácticamente el Ayuntamiento no llegaría a hacer tantas iniciativas como se están haciendo a lo largo del año. Hay otra asociación juvenil que nos organiza en verano las fiestas de la juventud. Es una semana entera de fiestas para todos los jóvenes en verano. Y desde luego sin ellos no podríamos llegar, como digo, a tantas actividades y sobre todo las más divertidas, ¿no? Y las que más gente participa. Y por lo tanto, pues agradecerles a todas esta participación y animarles a que sigan en este sentido. Y si pueden ampliarlas, pues aquí estamos. Lógicamente el Ayuntamiento para colaborar en lo que haga falta, que casi siempre son ayudas económicas o ayudas de infraestructuras que las tienen siempre. ¿Cómo va a acabar el alca de las fiestas de Navidad y el año? Bueno, pues yo espero que con tranquilidad, ¿no? Que no ocurra nada. Yo creo que, bueno, pues las Navidades están discurriendo después de este huracán que nos atemorizó la semana pasada y que algunos desperfectos causó en instalaciones, en árboles. Pues yo espero que no suceda nada extraordinario que tengamos que destacar. Y, bueno, pues lo despedimos con un cierto sabor, pues dulce, ¿no? Bueno, yo creo que este año ha sido positivo para Almazán. Hemos hecho bastantes cosas en infraestructuras, en inversiones. Y, bueno, pues solo cabe esperar que vengan los Reyes Magos. En forma de, sobre todo, después de esa ayuda que el jueves nos concedía la Junta de 132.000 euros para la línea eléctrica del Policono Industrial, pues la que más ansiada, estamos esperándola con más ansiedad, que es la segunda fase de las murallas. Es una subvención que tenemos pedida de 1.700.000 euros al Ministerio de Fomento en el 1,5% cultural. Y sería la mejor noticia que nos podrían dar este año en el aspecto de inversiones. Y, lógicamente, pues muy expectantes en lo que ocurra con todo el tema del empleo. Esas inversiones que ahora se están haciendo en la fábrica de torras, en la fábrica de resinas. Esperemos que pueda venir alguna empresa más y que, por supuesto, pues aquellas que están pasando en estos momentos por dificultades, pues las superen y que puedan seguir dando y manteniendo ese empleo que ahora mismo tienen. Esperemos que haya trabajo y haya salud para todos, ¿no? Pues eso es lo que más deseamos, sobre todo el empleo, que haya muy poca gente parada, que todo el mundo tenga unos ingresos, que todas las familias superen las dificultades de la crisis. Yo, sobre todo, eso es lo que más deseo. Y, por lo demás, pues feliz año a todos los aznamantinos y a toda la provincia entera. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Estamos con Enrique Fernández, el primer clasificado de esta San Silvestre de Almazán. ¿Cómo has visto la carrera? Bueno, pues la verdad que este año ha sido un poco más dura por el viento, ¿no? Sobre todo pegaba en la parte de subida, que la ha hecho un poco más difícil, pero bueno, es el mismo circuito de todos los años. Prácticamente los que venimos aquí a correr y a participar en esos años somos los mismos. Y bueno, pues aquí hoy a juntarnos todos, a pasar el día y a despedir el año. ¿Cuántos años llevas participando en esta carrera? Pues yo creo que salvo uno que no pude venir porque estaba fuera por la nieve, el resto de años yo creo que corrió todos prácticamente. ¿Requiere alguna preparación, alguna preparación especial? Hombre, yo creo que no. Yo la verdad que, bueno, preparo otras pruebas diferentes y, bueno, pues la corro, pues más que nada por participar y colaborar aquí con la gente del pueblo y, bueno, yo creo que es una prueba fácil, son cuatro kilómetros y cualquiera que corra algún día por ahí a la semana, pues puede hacerla perfectamente. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. Estamos con María y Sara, las primeras clasificadas de la carrera de San Silvestre de Almazán. Bueno, contándoos un poquito, ¿cuántos años lleváis corriéndola? Yo este es el segundo año que la corro. Yo no sé, yo creo que he corrido casi todas las ediciones, salvo alguna que por algún motivo no he podido, pero casi todas las ediciones. Bueno, un orgullo quedar en estos puestos, ¿no? ¿En qué puesto habéis quedado? Yo la primera. Yo la segunda. Muy bien. ¿Cómo lleváis las Navidades? ¿Habéis preparado de manera especial la carrera o soleís correr habitualmente? Yo suelo correr habitualmente aquí. Yo sí, suelo salir a correr tres o cuatro días en semana y sobre todo un poco preparándolas a Silvestre Vallecana, que nos vamos mañana un grupo de unas 40 personas de aquí, de la Villa y de Soria. Pues muchísimas gracias, chicas. A ti. Y a ti. Y a ti. Y a ti. Gracias. Estamos con Daniel, uno de los participantes más jóvenes de la carrera Cuéntanos un poco, ¿cómo has visto la carrera? ¿Te ha costado mucho? Pues ha habido momentos que estaba adelantando a mi padre Solo que él no me dejaba, así que tenía que ponerme detrás de él Y al final no he quedado muy cansado O sea que podrías haberla hecho mucho más rápido Un poco más rápido ¿Cuántos años llevas corriendo esta carrera? El primero ¿El primero? El primer año ¿Y tienes afición por correr? ¿Sales a correr habitualmente o juegas al fútbol? ¿Qué haces? Juego al fútbol y a veces mi padre me apunta a carreras Ah, bueno, entonces muy bien Bueno, al año que viene la piensa es correr, ¿vas a correr más rápido que tu padre? Si me apunto, sí, correré Y correré más rápido Habrá que apuntarse, ¿no? Sí Bueno, muchísimas gracias, Daniel Adiós 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 Oh, oh, oh Estamos con José Luis, un representante de la asociación Escarchas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo se organiza esta carrera todos los años? Pues esto fue a raíz de que adquirimos un local para la asociación, entonces decidimos hacer una prueba deportiva que no había de las pocas que todavía había hace 11 años, que es la undécima prueba que tenemos, y fue el colaborar con el ayuntamiento y hacer una prueba para disfrutar en estos días navideños. ¿Cuánto tiempo conlleva preparar todo esto? Pues la verdad, después de las fiestas de Almazán, que es en septiembre, empezamos ya a movilizar un poquito a los colaboradores y a la gente para poder prepararla y que todo salga bien. ¿Cuánta gente sois preparando la carrera? Pues normalmente en la asociación somos 25 y casi siempre estamos todos, a no ser que haya uno que está fuera o trabajen fuera, pero normalmente estamos todos, colaboramos. Imagino que durante las semanas previas será un trabajo duro, la gente para apuntarse, organizar todas las vallas. Bueno, eso lo hacemos en dos o tres días, lo podemos hacer. Lo bueno es que la gente aquí colabora bastante en Almazán, todos los patrocinadores, que hay más de 30, no ponen ningún impedimento, colaboran en todos los años hay y cada día hay más gente que quiera colaborar. Pues eso es sobre todo lo mejor. Yo creo que sí y gracias a ellos podemos celebrar estas cosas, porque colaboran con productos que hacen ellos tanto carnicería, panaderías, fábricas de mueble, no sé, tiendas de regalo, colaboran, no queremos dinero, queremos simplemente cosas para poder rifarlas después de la carrera que todo el mundo disfrute de ello. Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.